¿Cuánto no valoramos en estos días el trabajo silencioso y abnegado de todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, de lo que tiene que ver con el aseo, de lo que tiene que ver con el transporte? Sin años no podríamos vivir en este tiempo, nos damos cuenta recién. Queridos amigos y hermanos, aquí uno entiende lo profundo de por qué Jesús, María y José vivieron 30 años en ese silencio de Nazaret. No es porque Jesús, dicho en broma, no haya calificado en la PSU de su época y tuve que irse en la casa tranquilo. No, porque quería mostrar que la realidad del hogar y la realidad del taller son los lugares fundamentales del encuentro con Dios y de poder desarrollar lo grande y lo noble que Dios nos ha pedido con nuestro trabajo. Y a eso te invito a que tú valores mucho más tu trabajo silencioso, tu trabajo abnegado, tu trabajo que no aparece a lo mejor en televisión y en las pantallas y sin embargo en lo más importante de tu vida y lo más importante es que tú ayudas a que muchos más puedas vivir con plenitud. Les sentí espíritu, te acompaño y te bendigo en estos días. Que el Señor te acompañe y fortalezca. Gracias. 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 Gracias.